Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Artística Villalba Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geraton de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Pinceladas y otros condimentos, con Estela Sidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Esto lo dijo Abraham Lincoln. Recorrimos el Salón Manuel Belgrano en el Museo Eduardo Sibori, que corresponde a las entregas de 2018. Nos dejó más satisfechos que las versiones anteriores. Gran variedad de expresiones, con excelente factura, siempre hay excepciones. Pero en general se ve muy atractivo, más acorde con la multiplicidad de nuevas técnicas dentro de las disciplinas, pintura, dibujo, escultura, grabado y monocopia. Lo que sí seguimos criticando es el montaje de la sala principal, donde se mezclan todas las obras. Y en algunos casos hay que sostener un plano para descubrir los autores. Volvemos al estilo del siglo XIX. Son criterios. Se hace difícil la lectura de tantas expresiones. De cualquier manera, vale la pena visitarlo. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 12 a 20. Sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Martes, cerrado al público. Y me picó un mosquito. Siempre me pica un mosquito. Entrada general, 50 pesos. Miércoles gratis. Jubilados, estudiantes universitarios, personas con discapacidad y sus acompañantes, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, gratis todos los días. Hasta el 2 de marzo, Infanta Isabel 555, frente al Roseral. La semana pasada habíamos recibido la visita de Elía Cristal, productora de artes visuales en el Centro Cultural Borges. Y entre tantos para nombrar, quedó fuera Paul Jossot, parte, no, Jansot, parte importante del equipo junto a María de Beria en prensa y difusión. Si lo pronuncié mal, disculpe. Bueno, transitando el verano que a veces se hace imposible, como hoy, Pinceladas y otros condimentos nos deja en su empeño de difundir las artes visuales. Expresión auténtica del ser. Colaboran Coco y Ana Corbellini, aparte de su columna de espectáculos, la puesta en escena, trabajo de nuestra operadora impecable Tere Mármol, que hoy se ha venido con un look sovage divino. Bueno, desean comunicarse el WhatsApp 1155-11-4370, el teléfono 4300-9470. Nos buscan en Facebook como Stella City o Asociación Amigos de Pinceladas, en Twitter, arroba Pinceladas Cult, en Instagram Stella City. Y un gran abrazo para todos los que nos siguen. Bueno, las visitas de hoy. La artista, periodista, ella no quiere, pero yo lo digo igual. Historiadora de arte, investigadora en estética y filosofía, Sil Buffone. Cristina Santa Cruz, la creadora de, claro, Finc con Z y con K. Industrias creativas, volvió, eh, volvió. Y Jormán Gutiérrez, artista y docente en Zinc. Bueno, vamos a charlar un poco. Vamos a empezar por Zinc. Recién calculamos cuánto hacía que nos conocíamos y nos perdimos. Nos perdimos en el tiempo, sí. En el tiempo. Alrededor de 20 años, más o menos, según el Carbono 14. Sí, nos encontramos a través de distintos sitios. Sí, porque vos tenés muchas tareas, o sea, muchos papeles, roles, digamos, ¿no? Nos vimos a lo mejor, yo me acuerdo como artista, toda tu serie de sangre. Sí, Vendificaciones se llamó en Filo y también lo mostré en Rosario. Era por los años 2000, más o menos. Tenía que ver con la crisis del 2001, esa obra. Ah, por eso era el tema de la sangre. Sí, tenía que ver con vidrios rotos y que sangraban los vidrios y otras cosas por el estilo. Sí. Bueno, y... Ahí nos encontramos. Ahí nos encontramos. Además, tenemos en común esto de hablar de otros artistas. Sí, sí. Siendo artistas, ¿no? Claro, la mirada del artista es una cosa que siempre defendí, ¿no? O sea, uno con una... Yo me formé en la Universidad de Rosario. Pero naciste en Bahía Blanca. Nací en Bahía Blanca. Tengo así un recorrido de lugares. Y bueno, la voz del artista, ¿no? Porque cuando yo estudiaba, ya por los 80, era como que la voz la tenían los críticos o los teóricos y los artistas éramos mudos, ¿no? Y por ahí había cosas que no estábamos de acuerdo cuando se hablaba de las obras, pero era como si fuera una palabra mayor que no podías cuestionar, ¿no? Precisamente uno de los lugares donde nos encontramos era en la redacción de la revista Ramona. Tal cual, que ambas escribimos. Que ambas escribimos. Y uno de los principales objetivos que tuvo Ramona, que empezó por los 2000, fue una década de revistas, de publicaciones, era esta cosa de cruzar las voces de los historiadores, de los críticos, de los de literatura, de los de artes plásticas, de los de... Digamos, esta cosa de inter... conectar cosas. Claro, tal cual. Y de generaciones también. También. Conectar generaciones nuevas. Sí, sí. Para mí fue muy importante esa época de Ramona. Hacían unas reuniones intelectuales muy interesantes y había todo un movimiento que después fue el movimiento de los 90, ¿no? Claro, fue muy rico para todos los que participamos. Y para activar también el ruedo, ¿no? Un poco era activar las cosas después de la década del 90, que fue bastante devastadora, así culturalmente. Y entonces era, bueno, en medio de la crisis desde lo económico y social, pero había mucha actividad desde lo cultural, ¿no? Desde ya. Desde el 2000 fue muy particular. Lo que quiero comentar que esto que está mostrando Coco son parte de las obras que está trabajando ahora, por la cual la convoqué, aparte de todo lo que nos va a contar durante el programa. Está en el Sibori, esta que recién hablabas del Salón Belgrano. Está. Este es como un boceto de una de las obras que se llama Las Mapus, que está en el Sibori y en el Salón Belgrano, casualmente. Y es un tema que, bueno, que vale la pena desgranar, porque se trata de sirenas, pero de... Y sirenas argentinas. Sirenas argentinas, tal cual. Hay un mapa base que un poco partió la idea de acá, que este por ahí Coco lo puede mostrar, que es el mapa de la Argentina, un cuaderno de bocetos que yo siempre tengo. Y empezaron a aparecer, ¿no? Empezó a aparecer primero la sirena del Paraná, porque, bueno, yo me formé en Rosario, voy siempre a Rosario, y me siento Rosarina en alguna parte. Y apareció ese personaje, la sirena del Paraná, y después apareció la sirena del Salitral, que es otra de las que mostró Coco. Y después aparecieron las Mapus, que son estas del sur, que son las que estaban en el Salón Belgrano. Y fueron apareciendo diferentes sirenas en diferentes espacios de la Argentina, ¿no? Vos estás tomando la mitología, estás tomando un ícono argentino, y cierta imposibilidad. La sirena tiene que quedarse en el agüita. Bueno, cada ser tiene sus potencialidades y sus limitaciones, ¿no? Justamente. Pero, digamos, a mí lo que me gusta mucho es esta idea de jugar el límite de la fantasía y la realidad, ¿no? Entonces, relacionar en espacios reales estos seres que son un poco imaginarios y un poco, digamos, representación de otras fuerzas, que son seres elementales. Y seres elementales que actúan todo el tiempo en las aguas, en los espacios. Es como decir el espíritu de ese río o el espíritu de esa laguna o el espíritu de ese elemento personificado en una sirena, ¿no? Es increíble la imaginación que se gesta en el arte. Y ustedes que vienen justamente de la cuna del arte, porque Europa tiene mucha historia. Después vamos a seguir. Digamos, nuestra tradición, sí. Para nosotros... Total. Es importante. Es una cierta cuna importante. Hablando de eso de la mitología, ¿no? Sí, de la mitología. Como se va extendiendo a través del Mediterráneo. Claro, el tipo de expresiones que salen, ¿no? Vos estuviste en Italia también estudiando historia del arte. Sí, cuando terminé la universidad fui a Roma y hice un posgrado allá y ver cosas, que era lo que quería. Bueno, a ver. Uno va para ver, ¿no? Vienen de ver. Uno va para ver. Como ustedes. ¿Cómo no se intoxicaron de tanta belleza? Nos quedamos con ganas de más. Sí. Aunque no parezca. Sí. ¿Por dónde anduvieron? París. París. Ah, París es fantástica. Cuando podemos... A mí me puede, París. Sí, a mí me puede. Está en constante movimiento. Nos pasó que solamente en el Museo Orsay, bueno, el señor fue más de 15 veces al Louvre, más de 15 veces al Orsay, era lo cotidiano. Y nos pasó que vimos, no sé, cinco o seis muestras, por lo menos, en un rango de dos meses. Están en constante... Hasta, con la voz, pudimos ver cuando desarmaban y armaban y transportaban la muestra dentro del mismo museo. ¿Qué muestra? Sí, en el Museo Orsay hubo como una especie de cambio de obras, pero en el momento en el que está abierto el museo. No es que se cierre el museo para que haya un cambio de obras. Ah, mira, la crezante. Exactamente. El montaje del museo es a que el público entre y mire que realmente están trabajando dentro del mismo. O sea, pasan las obras entre la gente, hay una persona que abre espacio y deja que las demás pasen en medio de un carrito y llevando los cuadros que todo el mundo va viendo. No, no lo pueden creer. Recién me vino a su... ¡Oh, el zumbido del mosquitro! El zumbido del auricular, no. Además amplificado. No lo puedo creer. La pantalla roja. Eso es porque pasó. ¿Lo viste? No, no hubiera pasado. Sí, sí, pero se puso acá. Digo, ¿qué estoy escuchando? No, no puede ser. Perdóname, estabas en el ojé, pero era el gigante. Viste que encima, no, es una cosa. La próxima traigo off, esos espirales, todo, todo, todo. Lo voy a poner acá. Una bocinela. No, no. Perdón, ¿eh? No, por favor. Entonces, estábamos en un museo donde no hay mosquitos. Y que cambian las obras adelante del público. Me encantó eso. Correcto. Y me parece una manera como de descontracturar la idea también de que se hace una acción privada, el hecho de cambiar la obra de una pared. Ahí mismo la gente va con los guantes a descolgar la obra, obviamente con su precaución indicada, etcétera. Y se enmarca. Que es trastienda y que es público. Bueno, es esto de romper un poco el trabajo que están haciendo muchos museos de todo el mundo, inclusive los de acá, el acercar un poco a la gente, ¿no? Más allá de las redes sociales, de hace 10 años que se discutía si se puede sacar fotos o no de los museos. Los restauradores también están trabajando con filmaciones que lo filman a 24 horas. Debe ser estresante para el que trabaja. Es sumamente estresante desde el lado del restaurador el tener público. Es un trabajo muy íntimo el restaurador y además también muy desconocido en muchos aspectos. Y muy respetuoso. También. Acá cuando viene Gabriela Chicola, la superrestauradora, realmente es entrar en la humildad de restaurar lo que hizo el otro. Qué valioso. Muy valioso. Sí, hay que tener un nivel de respeto y de paciencia y de concentración que son... Porque tu trabajo es que no se note. Justamente. Eso sería la realidad. El trabajo es el respetar el tiempo del otro, el nombre del otro y el ayudar a que el testimonio se mantenga en el tiempo. Claro. Sí, hemos visto... Para ustedes fue, para vos como artista fue impresionante. Yo no podía creer estar ahí. No podía creer ver tanto detalle, tanta belleza. Miraba al piso y veía una alcantarilla ornamentada, bellísima. Es necesario que la alcantarilla sea hermosa para seguir caminando y encontrarte cada vez con más cosas que no se puede creer. Digamos que es muy estética, París. A pesar de que tiene las otras cosas, justamente los cambios. Si sacamos a los humanos, la escena que queda es mágica, realmente es mágica. Cada puerta, cada alcantarilla, como dice él, cada edificio, todo está en su esplendor. Bueno, pudimos ver por fuera Notre Dame, con el dolor enorme de lo que pasó, que uno no se puede imaginar. Se está trabajando 24 horas. ¿Qué se ve ahora la estructura? Ahora está alrededor, lo único que quedaron son las dos torres, está todo tapeado alrededor porque ya están trabajando. Llegaron a poner justo como un techo momentáneo para preservar lo que hay abajo. Y están con la grúa trabajando las 24 horas, todos los días, lluvia, frío. ¿Siguen trabajando? Sí, sí, el trabajo es constante. Bueno, voy a decir algo porque me está trayendo cosas y yo no digo nada. Filar Flores deja muchos cariños, se está escuchando Pinceladas. Graciela Lizalde, María Esther Joao, también están ahí escuchando, espero que sí. Freddy Suárez Gutiérrez, felicita por la mesa de encuentros y deja muchos cariños. Bueno, viniendo de vos, realmente lo valoro. Bueno, decime, no tenemos tanto tiempo para contar todo el viaje. ¿Qué es lo que más les impactó aparte de París? ¿Uno u otro? Bueno, las muestras, fue impresionante lo que vimos. Vimos Luca Giordano en el Petit Palais, la colección permanente del Petit Palais que es fantástico, es un museo completamente gratuito. ¿Y un clarín? ¿Ah, sí? Sí, es un museo de los menos... No, bueno, París tiene muchos, todos los museos que son de la ciudad, el Museo de Carnavalet, el Museo de la Vida Romántica, son gratuitos. Hay muchos lugares gratuitos. Sí, es impresionante lo que hay para ver. Después están, bueno, todas las muestras momentáneas, el Museo de Luxemburgo. Fuimos a ver una muestra de pintura inglesa hermosa. Ah, fantástico. Fantástico, fantástico. Vimos algunos trabajos de John Martin. George Romney, un pintor increíble de retratos que has impactado frente a esa maravilla y te das cuenta cómo otros artistas ingleses toman a esos mismos. Claro. Sí, todos tomamos de todo. Todos tomamos de todo. Vimos algo hermoso en la Fundación Cartier, que es una de las muestras contemporáneas que vimos, que es Nosotros los Árboles, se llama. La Fundación Cartier está muy relacionada con el medio ambiente, inclusive todo el edificio es sustentable, bueno, todo de cristal que se ve en el entorno, los bosques del entorno. Claro, está en el bosque. Exactamente. En Guadalpulón. Exactamente. No, ese lugar es increíble. Sí, sí, es increíble. Trajeron al CSK una colección importante de la colección Cartier. Exacto, había esta vaca. Exactamente, había esta vaca. Que Cuitca hizo de curador. Exacto. Y una cosa. No, pero el lugar en sí es maravilloso. El museo es hermoso y esta muestra... Claro, el museo no lo trajo, pero el bosque tampoco. No, esta muestra estaba toda armada con artistas brasileros y paraguayos, sobre todo. Y vimos algunas cosas que nos impactaron mucho, bueno, en el arte contemporáneo tenemos eso, que nosotros personalmente juzgamos mucho el trabajo que hay detrás, ¿no? La cantidad de investigación, la cantidad de horas que hay frente a un cuadro. Sí. Más allá del mensaje que uno quiere dar... Sí, hay mucho por ver. Hay dos menciones que queremos hacer. Sí, sí, dos artistas... Luis Servini, por ejemplo, que era el de gran formato en la Fundación Cartier, hacía una especie de cuadros collage gigantes de acrílico, donde tomaba elementos urbanos y naturales. Y realmente tiene un gran impacto visual al acercarse y al alejarse. Porque en cercanía hay detalle y en distancia hay una manera abstracta de leer ese tipo de imagen. Qué bueno. Es hermoso. Videoarte también. O sea, estuvimos abiertos también a ver no solo arte antiguo o arte medieval, sino a ver absolutamente todo lo que nos podríamos hacer. Bueno, ahí en la Fundación justamente lo que hay es arte contemporáneo. Claro, bueno, Luis Servini es brasilero y había una instalación de Paz Encina, que es documentarista, es una artista paraguaya muy sensible también. Y además en el subsuelo creo que se extendía la exposición y hablaba mucho de la relación con la naturaleza, que vos también estás muy incorporada de retomar el paisaje, de incorporarlo de alguna manera, y del respeto, no solo el decir, uy, es algo bellísimo, es algo que es parte nuestro, sino el respeto y la conciencia que hay que tener justamente por los árboles. Había unos videos que explicaban el crecimiento de las plantas, de cómo no son pirámides como nosotros, donde el centro es la cabeza. Claro, como que todavía una vibración, como si tuviese un corazón prácticamente. Y eso se podía ver reflejado completamente en la curaduría, ¿no? En las muestras que había, había desde chicos de colegios de las selvas del norte del Chaco hasta artistas, bueno, que pueden estar en las grandes galerías hoy, ¿no? No, me quedé pensando, mientras vos decías del tema ecológico, ¿no? Me quedé pensando que vos tomás el agua, que fue la primera señal de vida en el agua. Digamos, de alguna manera, estos seres, estas sirenas, están como iniciando un proceso, porque es en el agua. Interesante. Sí, tiene que ver, pues ya te digo, con presencias más sutiles, ¿no? Y con esto de entender como un elemento vivo el planeta, el agua, digamos. Y la evolución misma, ¿no? Yo creo que esto de la conciencia no es casual, que tanto lo de la ecología, como en las causas de los feministas, como en otras causas que están todo el tiempo surgiendo. Creo que es como, me parece que es lo que hace falta ahora, ¿no? Lo que se hace urgente. Total, total. Y creo que el arte también es un modo de mostrar eso, ¿no? Completamente, completamente. Bueno, el tema del conservacionismo, ya lo habíamos hablado, no solo desde la naturaleza, desde la historia, desde contar otras realidades, otras voces, bueno, sino también desde la conservación del arte, ¿no? Mirá, justamente, nombrabas vos dos muestras, que yo las vi. Una es de Nora Borges, que está en el Museo de Bellas Artes, que dijimos que es espléndida, sobre todo porque es una muestra archivo. Documental. Y tiene que ver con lo que vos decís. Y la otra, la otra es la de Fior Avanti. Fior Avanti, cuando yo estudiaba en Bellas Artes, él estaba en un lugar de escultura que él trabajaba. Ah, mirá. Sí, porque no estudié ayer, ¿eh? Hace mucho. Qué lujo. Sí, sí, un lujo, un lujo. Y era absolutamente abordable, ¿no? Lo impresionante porque vos decís, la gente, ¿quién es Fior Avanti? Y por el Rosario, el Monumento a la Bandera, uno sabe que lo hicieron entre Bigatti y Fior Avanti, ¿no? Todas las esculturas que hay. Pero acá en Buenos Aires, por ejemplo, bueno, el Lobo Marino de Mar del Plata es de Fior Avanti. Ahí está. Después, por ejemplo, acá en Buenos Aires hay el Parque Rivadavia, en 3 de febrero tiene otro grupo escultórico, tiene, digamos, un montón de presencia en la ciudad. Acá en Florida hay corrientes, que nada, es muy impresionante porque lo tenemos incorporado, pero no nombrado, ¿no? Como tantas cosas. Sí, el detenernos, la importancia del detenernos. No, no. Más cuando uno está en sombra natural. Sí, comiendo absolutamente esa exposición, está hasta el 8 de marzo en el Fondo Nacional de las Artes. Está impecable. Está presentado. Impecable. Es muy difícil porque es un escultor monumental. Sí. Y lo presentan en piezas pequeñas, digamos, pero que todas son monumentales, son impresionantes. Porque cómo hacen entrar dentro de la casa tan racionalista, ¿no? Es muy raro el encuentro del espacio con esas piezas. Y además en este momento está Luciana Lamote, que es una escultora absolutamente contemporánea. Para recordar, ella trabaja con andamios, pero los andamios siempre están como que se van a caer. ¿Qué es lo que nos pasa a la sociedad? Con estructura inestabilidad. Con el equilibrio. Con el equilibrio. Con sistemas que se colapsan todo el tiempo trabaja Lamote. Toma distintas formas, pero... Es muy interesante la cosa. Sí, sí, sí. Te desquicia siempre su trabajo porque es como que te pone en ese estado, ¿no? Sí. Vieron que yo tenía razón, sabe. Mucho, mucho. No solamente de su obra. No, a mí lo que me encanta y lo destaco, decir, por eso te invité, es tu sinceridad y tu entrega hacia el arte. Digamos, vos no tenés una postura. Vos sos así. Y yo estoy tratando de rescatar a ese tipo de gente. Porque hoy en día hay muchas posturas. Como decía un poco Ana, yo soy investigadora, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, pero en realidad nadie es nada, ¿no? Y yo creo que tendríamos que tener esa responsabilidad al decir yo soy... A mí me duró años, años decidirme a decir soy artista. ¿Y sabés cómo lo accedí? Porque dije, bueno, soy artista porque trabajo con el arte. ¿Entendés? Y cualquiera es un artista, cualquiera se atreve a poner en la pared cosas que no deberían estar en la pared. Bueno, es lo que hablamos otra vez del arte y la expresión. Porque una cosa es la expresión artística que todos llevamos adentro. Y otra cosa es el trabajo cotidiano, la rutina, el estudio constante que lo conocen bien. Y lo que pasa adentro. Exactamente. Y también hay algo que ocurre que es que quizá en la sociedad o en lo familiar, el ser artista es algo que es muy difícil de decir y de presentarse ante el otro. Uno lo dice con confianza, digamos, creciendo en una sociedad como la que crecemos, hola, mucho gusto, soy artista o soy pintor o bueno, ¿no? Porque quizá uno tiene más prejuicios y también no es fácil crecer en ese circuito, ¿no? De decirlo así. En Francia nos pasaba que si me presentaba o nos presentábamos como artistas, la gente se interesaba inmediatamente por ver qué hacíamos. Era impresionante el respeto. No, acá te preguntan, ¿y de qué trabajás? Claro, exacto. Es que acá es cierto, tenés que trabajar de otra cosa porque nadie paga el trabajo artístico. Es artista, pero ¿de qué trabajás? Pero quizás allá tampoco. La lucha del artista es constante y es atemporal por completo. Aparte cuando te acepta el sistema te agarra la depresión y querés ir a romper con eso. O por ahí no era el sistema. Hay un montón de cosas que... Quizás no era el sistema que vos querías que te acepte. No era esto lo que querías. Me recalculan muy complicado. Pero era impresionante cuando uno decía que era artista, las puertas que se abrían, lo decimos siempre. Hay una persona que le interesaba. El respeto, el respeto. Che, de Leonardo Fabio, Soñar, Soñar, que está Monzón, ¿no? Y Monzón y el otro es Gianfranco Pagliaro. Y que se hacen la toca y se hacen con los ruleros los dos. Y hacen un truco retrucho de que se adivinan la mente, pero es todo retrucho. Y él va en la bici y dice, me voy a Buenos Aires a ser de artista. A mí me encanta, grita, ¿viste? Como en las películas de Leonardo, lo grita durante cinco minutos, me voy a Buenos Aires a ser de artista, ¿viste? Y era Monzón con rulero, con el peinado afro, y que hacían este truco de telequinés y telepatía, no sé qué. Porque bajo el nombre de artista, hay muchas cosas. Bueno, el artista y el ilusionista están muy de la mano. Bueno, el artista es un ilusionista, de alguna manera también. Pero hay muchos conceptos, ¿viste? De lo que es ser artista. ¿Qué es ser artista? Bueno, como vos decís, es trabajar en relación a producir arte, ¿no? Y también hay en interpretarlo. También hay una cosa muy creativa al mirar las obras de otros. Pero básicamente hay una investigación en la imagen, los artistas plásticos, ¿no? Y llevamos adelante un proceso de investigación de algo, que se lo contamos a los demás a través de las imágenes. Que puede ser la historia de uno, la historia de lo que pasa. Dar imagen a algo, ¿no? Puede ser una idea, puede ser una emoción, puede ser un hecho histórico, qué sé yo, depende del objetivo. Yo estudio, por ejemplo, estudio cosas que me interesan de Rudolf Steiner, por ejemplo, que es un filósofo que yo sigo mucho. Y bueno, todas las obras que estoy haciendo de hace cinco años, esta parte, tiene que ver con mis estudios de él. Y las sirenas también salen de ahí. Y hay un montón de cosas, como Joseph Beuys también lo seguía mucho. Y todo este pensamiento de la tierra viva, todo este pensamiento de que las leyendas y los mitos en realidad encarnan saberes antiguos. Claro. Y entonces es lindo porque se rescata todo el tiempo cosas de la historia y se actualiza. Sí, es el arte de la leyenda, es el arte del cuento, es la escritura, ¿no? Sí, claro. Por más que uno, a los pintores lo ponen en imágenes, es el mismo trabajo que hace el escritor con palabras. Yo creo que hago un trabajo espiritual a través de las imágenes y abrevo en un montón de cosas para eso. Eso es lo que pretendemos. Sí, qué sé yo, cada uno. Artística Villalba, 85 años de servicio al artista. Visitala. Sarmiento 1185, está en Facebook e Instagram, envíos al interior. Siempre sorprende con nuevos productos. Ahora hay unos, me olvidé de traerlo, pero hay unos blogs que están vendiendo que verdaderamente vale la pena ver. Tienen muy buen papel. Yo compré los otros días un papel, porque estoy en plena experiencia, tirando la remolacha y todo eso, ¿no? Y el té. Y me vendieron un... Yo pedí específicamente un papel que tuviera bastante algodón, que fuera absorbente, que no se deteriorara. Y yo les cuento que tiré la mancha de remolacha, bien intensa, y me pareció demasiado intensa. Entonces le puse agua, y la hoja permaneció inmutable. Lo tuve secando para aclararlo, no se dobló, no pasó nada. Le pasé por la camioneta por encima, y me iba a seguir, ¿viste? Pero, ¿sabes qué? Yo lo hago hincapié, porque en realidad uno está como agrediendo a la hoja, ¿no? De alguna manera. Y la ponés a prueba, claro. Claro, sin embargo, la hoja te responde. Bueno, todo eso lo podés conseguir, y además le decís qué querés, y ellos te interpretan. Conocen mucho. Bueno, y además les contamos, que ahora nos van a decir los detalles, que comenzó el taller semanal 2020 de dibujo y pintura, guiado por Jormán Gutiérrez, que ahora que se vino con todo lo que vio, me imagino. Preparense. En Recoleta. Y los cursos intensivos, que nos va a contar acá, porque se viene con una planadora, contáctate por mail a contact, arroba, zinc, con Z y con K, industriascreativas.com, o a través de las redes, arroba, zinc, punto, industriascreativas. Bueno, te escuchamos. ¿Qué tenemos preparado? Eso. Como siempre nosotros hacemos mucho hincapié en artes, en oficios, pero también tenemos la parte de gestión, porque nuestra idea es que se animen a ser artistas, y lo que charlábamos recién, que puedan vivir de ser artistas. Que es una de las grandes luchas de que no sea un trabajo secundario ni en el tiempo libre, sino que puedan profesionalizarse. Claro. Entonces mezclamos un poquito lo que venimos de bagaje, de administración, de dinámica de mercados, para que lo puedan llevar a cabo. El que tiene ganas. El que no, no, porque también entendemos que el arte puede ser algo muy personal. Sí, sí. Y es solo la producción y la exploración interna. Primero voy con lo que tenemos ya, las fechas muy cerquitas, que es el sábado 22. Jorman va a guiar un taller de modelo vivo. Sí. Es libre, cada uno puede usar los materiales que está acostumbrado, si tienen sus materiales con lo que se siente seguro los traen, si no les damos los materiales nosotros. Jorman, eso, contales si querés dos segundos. Sí, realmente quería que trabajemos sobre el modelo vivo, realmente no solo por el tema del color, sino que durante el viaje me di cuenta de la importancia que tiene el dibujo aún, porque realmente es lo que trae que uno entre en otras vertientes artísticas o que comprenda el mundo de otra manera o que mire el mundo de otra manera y realmente es importante no solo comprender el natural, dibujar desde la imaginación, comprender el modelo. Hay un montón de variantes y bueno, quiero hacer un poco un énfasis en eso, en este caso con el modelo vivo, que hay muchísimo por trabajar sobre el modelo o sin un modelo. Siempre decimos vamos a hacer especie de llama, algo libre de modelo vivo, pero después la parte académica surge, es inevitable, por eso va a tener una introducción de estructura. Pero el cuerpo es el cuerpo. Sí. Inclusive ella que hace una, digamos, una versión de, no son unas sirenas clásicas, ¿no? Sin embargo, se nota un cuerpo. Exacto. Desde la geometría, desde la estructura, desde la morfología. Desde la estructura, que trabajes una síntesis, digamos. Total. Claro. Hay un montón de herramientas. Eso es el sábado 22, que es el sábado que viene. Sí. Por la tarde. El miércoles 26 vamos a hacer un nocturno, un taller de pop-up, que lo va a guiar Paz Tamurrini, que es nuestra diosa del papel. Paz tiene muchos libros publicados, cada vez más, está dando clases por todos lados, todo el mundo se la quiere agarrar para ellos. Pero sigue firme con nosotros y la queremos mucho. Específicamente. El armado de pop-up, digamos, desde el papel, los movimientos básicos de 90, de 180 grados, este lenguaje de cómo interviene en el espacio del lector, el papel, ¿no? Claro. Todo lo que es arquitectura de papel, hay unos movimientos hermosos. Y el sábado 29 es el siguiente, volvemos a tener Vision Board para artistas, con Katie Fountain, que es una chica que es argentino-canadiense, que también se capacitó en Inglaterra. Y, bueno, justamente nos guía en esto de cómo alinear nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros pensamientos y bajarlos a algo concreto para acomodarlo a nuestra carrera artística, ¿no? Que no se quede solo en ideas. Claro. Eso sería parte del acompañamiento que hacemos de Road Management. Y a la tarde va a dar, yo, bueno, otra vez, Acuarela Salvaje, que es un seminario de animales en acuarela, que es una belleza. Eso va este mes rápido, el domingo 8 de marzo, el Día de la Mujer. Vamos a dar una charla abierta, una mini conferencia abierta sobre las artistas mujeres, que es como una introducción al taller que vamos a dar anual. Sí. Los que quieran puedan venir, vamos a tener un cupo limitado, gratuito. Obviamente, si dicen que vienen de parte de la radio Estela, está súper limitada. Y es un poquito para celebrarlo de alguna manera. Claro. Y celebrarlo desde la práctica, no solo desde el discurso, sino hagamos cosas concretas. Vamos un poquito más. Y el 31 de marzo sí arrancamos, tres días por semana, martes, miércoles y jueves, la carrera de Dirección Artística y Estrategias de Diseño. Es una carrera completamente distinta a lo que se da. Estamos tomando los modelos internacionales que hoy más están en boga, más allá del modelo educativo finlandés, de Montessori. Tenemos armado desde muchas pedagogías distintas algo que concretamente les pueda permitir trabajar al corto plazo. Va a haber mucho material académico, van a tener un día que es dibujo y pintura, porque para nosotros es la base del lenguaje que nosotros queremos proponer. Los miércoles vamos a tener talleres de escritura, manejo de papel, vamos a hacer estampa, todo lo que es más talleres para los miércoles. Y los jueves vamos a dar Historia del Arte, Historia del Color, Artistas, Mujeres. Y con todo. Con todo. Estamos corriendo porque es una locura. Esto va a ser por módulos de cuatro meses. Es una carrera no oficial, por más que las carreras oficiales dan un montón de herramientas muy buenas. Es como un terciario que tenés que tener previo para participar. Absolutamente nada. Las ganas y el sentimiento artístico por dentro. Es como un primer paso para poder decir, bueno, ¿dónde? Porque a veces uno es artista, o le gusta dibujar, o le gusta componer un vestuario, pero sabe que tiene la beta artística y termina estudiando diseño gráfico o arquitectura. Una carrera de seis años que si uno no tiene la vocación es muy difícil de llevar adelante. Muy difícil. Y muy cara. Y otra, muy cara. Y además que no sabemos cuál va a ser nuestro mundo dentro de seis años. Claro. Entonces esto es algo que se está poniendo en discusión muy fuerte. ¿Para qué hacer una carrera de seis años si no sabemos si está el mundo en seis años? Exactamente. ¿O a qué nos vamos a enfrentar? Entonces tratamos, vamos a armar cuatro módulos. Cuatro meses por ahí estamos. Empezamos. Si estamos fuertes esos cuatro meses, seguimos. La idea es que sea una carrera de dos años. Pero bueno, estos módulos de cuatro meses para que no se asusten, para que realmente se concentren en lo artístico. Va a haber, Ana, bienvenida, muchas cosas relacionadas con el cine también, ¿no? Claro. El diseño de vestuario, la escena. Es indispensable también para los pintores cuando uno quiere hacer pintura histórica, por ejemplo, el saber vestir. Claro. Desde el dibujo también se parte justamente a la creación de algo escénico, a la creación de algo en relación al color o en relación al componer. Digamos, yo estudié oficialmente desde los cuatro años. Toda mi vida estudié y carreras oficiales, carreras conocidas. Y me encuentro ahora con programas académicos relacionados con, por ejemplo, curaduría, que se centran solamente en la historia del arte del siglo XX. Claro. Entonces, si uno no tiene un panorama un poco más amplio de la historia del arte, se está perdiendo un montón de cosas. Desde ya. Un montón de cosas. Entonces queremos hacer un poquito de hincapié también en ese academicismo, pero divertido y desde una charla de conferencia. No es un profesor adelante que se pone y desmarca, sino que sea una mesa donde nos empecemos a preguntar cosas. Exactamente. Estamos hasta las 17 horas presentes en Twitter y en Facebook, el teléfono 4300-9470, el WhatsApp 1155-114370. Y les recuerdo que Mercado del Arte, subastas, 30 años con el arte, www.otrastiendasplus.com, la revista digital editada por Mario Girardoni. No te la pierdas. Laura Feinsilver sigue de vacaciones, pero para la próxima estará con su invaluable grajea. Los invito a ver su sitio web. Es www.laurafeinsilver.com. Y antes de pasar a Ana, quería preguntarte algún proyecto inmediato. Bueno, con respecto a clases y estas cosas que estamos empezando el año, yo doy clases en el Centro Cultural Rojas. Rojas. Tengo un curso que se llama Siete Visitas a Exposiciones de Arte, que llevan 14 años que doy. Casi nada. Donde recorremos. También se programan bimestrales, entonces se programa un circuito para ver exposiciones acá en Buenos Aires. Y después otro que es taller de collage también. Que es un modo del collage, una técnica como para que la gente que no tiene una experiencia previa en dibujar o que... Claro, se pueda manejar. Puede empezar a crear con imágenes a través de... Interesante. De cortar y recomponer cosas, ¿no? Entonces, eso en el Centro Cultural Rojas y también en el Teatro 25 de Mayo. Que es... ¿Y muestras? Teatro genial. ¿Muestras? Muestras este año... Bueno, en este momento en el Sibori, con las Mapus en el Salón Belgrano. Y este año en Rosario voy a hacer una muestra. Ah, mira. Junto a Mascachimba. No, va a ser Sobre Ángeles. Ah, mirá. Con Mascachimba, que es otro artista rosarino muy grosso. Aurelio García. Ah, lo conozco, Aurelio García. Y Darío Oms. Ídolo. Porque nos encontramos que los tres estábamos trabajando por distintos lados el tema de ángeles y todo eso. Y entonces, bueno, vamos a hacer una muestra. Aurelio, un gran surrealista. Sí. Con una imagen maravillosa. Sí, lo conozco hace mucho. Con él estudiamos juntos y hace también 30 años que hacemos muestras y cosas. Un poco, también es un pretexto para encontrarnos con los amigos en las muestras, ¿no? Sí, es verdad. El armar proyectos conjuntos. Está bien. Aurelio ahora está viviendo en Lago Gutiérrez, en el sur. Ah, mirá. Y otros amigos, Darío Oms y Más Cachimba, están en Rosario y yo acá en Buenos Aires. Pero bueno, siempre estamos creando así. Le vamos a dar paso a Ana y después, si nos queda tiempo, hacemos como siempre que vamos hablando. Va a haber tiempo. Espectáculos con Ana Corbellini, en Pinceladas y Otros Condimentos. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Te tuvimos de ausente. Estuve de ausente. A ver, ¿cuántos debes hiciste? Por eso le voy a dedicar a este programa, aunque ya pasó el tiempo, a Kit Douglas, que a los 102 años se fue. ¿Quién no vio espartaco, cautivos de mal, ascenso en el cabalzo y patrulla infernal de Stanley Kubrick? Bueno, y además tengo que felicitar a un gran amigo mío, Fernando Lima, que después de su paso pobre, pésimo, como en la anterior gestión en el Inca como vicepresidente, lo nombraron director del Festival de Mar del Plata. Un gran crítico, un gran cinéfilo y además va a trabajar a Don Oren. Así que lo felicito a Fer, la verdad que estoy contentísima, contentísima. La verdad que fue una semana de cine bastante paupérrima, voy a decir la palabra. Porque no hay, hubo tres estrenos, tres estrenos que, bueno, voy a nombrar a dos porque los tengo que nombrar y porque creo que algo uno tiene que nombrar. Y se llama, una película que se llama Al fin solo, que es una comedia francesa de Francis Braque, de Fabrice Braque, que es una comedia que tuvo un millón de espectadores en Francia, que eso no significa nada, ya lo sé. Es una comedia de un matrimonio que se quiere jubilar y se quiere ir a vivir a Portugal y están felices porque no van a trabajar más. Y en el medio se le complica porque una hija se está por separar, el otro hijo volvió. O sea que quieren irse y no pueden. La verdad que la película es divertida, pero no es el cine que a mí me gusta. Pero está bien, está perfecta la película, para lo que es está perfecta. Así que al fin solo les voy a poner tres pinceladas. Y por otro lado hay una película para chicos y fanáticos de los videojuegos que se llama Sonic, la película. La verdad que está dirigida por Jeff Fowell y está inspirada en un popular videojuego, videogame que es el de Sega. O sea que los chicos están de parabénes. Porque además en la estructura cinematográfica ponen la animación, más personas, más actores. O sea que hay una interrelación entre los dos. A mí, lo digo sinceramente, como nunca en mi vida vi nada de eso, me da exactamente lo mismo. Pero llevé a mis sobrinos nietos que estaban... Fascinados. No, fascinados. Y ya te hablaban, no, porque este fulanito, este menganito. Cuando uno ve películas de chicos tiene que ver la reacción del chico. Porque las películas de esas son para ellos. Así que a Sonic la película le voy a poner cuatro pinceladas. Y voy a hablar un poco de la aburridísima entrega de los Oscars. Porque fue aburrida. La realidad es que fue aburrida, pero sí creo que tengo que felicitar. Creo que hacía tiempo que no estaba tan contenta por las nominaciones. Primero por la premiación, porque la película Parasites, que haya ganado cuatro nominaciones. Quiero que sepan que además, yo dije, va a ganar los dos rubros. Mejor película internacional, ahora no se llama más, mejor película de habla no española, no inglesa. Autopercibida extranjera. No, no, y mejor película, estaba segura que iba a pasar eso. Lo habías hecho acá. Yo me acuerdo lo habías hecho acá. Y todo el mundo, no gané los diez ítems por dos cosas que pensé como debían ser. Que es el mejor actriz con Renée Selleward, que yo, a mí los biopics donde vos imitás a alguien no me gustan. Que debería haber ganado Zohair Ronan por Mujercitas. Y mejor guión original que ganó Jojo Rabbit, que además sabe que yo dije que hay temas con los que no se hacen sátiras. En este caso era con la historia de un chico que es amigo de Hitler. No, no, no entra en mi cabeza. Y la discutí muchísimo. Pero los demás acerté todo, todo. Bueno, estés feliz. Sí, sí, ganaron las cinco ocho. Y estoy feliz, feliz de que un coreano haya ganado de esta manera. Vos la recomendaste mucho. No, no, es maravillosa, maravillosa. Y la gente que se levanta y te dice, no, es tan buena, le digo, no le entendiste nada. Porque la gente como está acostumbrada a que le den todo servido en el cine. Y no saben ver un poco más allá. Eso es lo que no entienden. La película es maravillosa y vean el cine anterior de este director, que es maravilloso. Y quiero hablar un poco de todo esto de las redes sociales que cerró el espacio Inca Gomón. Pero no cerró. Está arreglándolo porque estaba hecho pelota. Y no se puede arreglar con gente adentro. Esperemos hasta la primera semana de abril y va a estar todo maravilloso. Yo creo que la gente no entiende que las cosas hay que esperar. ¿Qué quieres? ¿Que se te caiga un techo encima? Entonces vas a decir, ay no, porque el Inca no se ocupó de eso. Cerraron, ¿sí? Y dentro del teatro, abrió el Teatro Cervantes, nuevamente después de 90 días. Con la teoría King Kong, que es una obra que está propuesta por Alejandro todavía Tantanean. Así que estoy muy contenta, es muy buena la obra. Y también abrió de nuevo el complejo San Martín, con Happyland, con la Biscómica y con Hamlet. Y en la sala Lugón se están dando dos semanas de cine noruego, una mejor que la otra. Cine que nadie ve y la entrada sale 50 pesos. A 480 que sale el cine, por favor. Maravilloso, es maravilloso, maravilloso. Y en Timbre 4 hay un octavo festival de temporada alta, que son performance, monólogos, comedias dramáticas, traídas por Claudio Tolcachir de Italia, de España, Uruguay, Chile y México. Y en Netflix, para los chicos y para los grandes, hay unos especiales del gran director japonés Miyazaki, que es como el Disney japonés, que con Shihiro a la cabeza, con mi vecino Totoro y Ponyo y el secreto de la sirenita. Es imperdible. Tengo que ver la de la sirenita, no sabía. No, no, es divina. Todos los estudios Ghibli. No, no, maravilloso, sí, no lo pierdan, que tenga Netflix. Y los que todavía no vieron en el cine, Mujercitas, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Parasites, él hace una vez en Hollywood, que es el grande, el gran olvidado, no lo quieren. Y Dolor y Gloria de Almodóvar. Y yo tengo que decir quiénes fueron los perdedores. Los perdedores fueron Tarantino, que no sé qué le pasa a la academia con Tarantino, que es maravillosa la película. San Mendes, a Dios gracias, con esa película horrorosa. Y Martin Scorsese. Yo creo que lo de Martin Scorsese es otra cosa. Hay un problema gravísimo con Netflix y la academia, como Netflix con Festival de Cannes. Es decir, no quieren, entonces no le van a entregar nunca nada. Pero bueno, fue maravilloso el discurso del coreano que le entregó su Oscar y todo el mundo se paró a aplaudir. Creo que ellos fueron los grandes, grandes perdedores. San Mendes estoy contenta. No contenta, porque cuando uno hace una copia de una película que ya había hecho, Spielberg, pero en vez de la Segunda Guerra, la Primer Guerra, y que dijo que era un plano secuencia a toda la película. Y es mentira, no es un plano secuencia a toda la película. Entonces, no hay que mentir. Así que, con esto terminamos. Vean las películas que les recomendé. Y ahora los invito a escuchar un mensaje de una oyente. Sí, buenas tardes, Estela. ¿Cómo te va? Estela y compañía. Excelente el programa. Cuando vi que llegó Ana Corbellini, me quedé impactada porque se pasó en un suspiro el programa. Ya está a punto de finalizar. Faltan minutos. Pero muy enriquecedor. Gracias por todo lo que estoy viendo. Te felicito a vos y a tus invitados por todo el espíritu y el movimiento que hacen viajando por Europa. Bueno, me fascinó el programa de hoy. Te felicito. Gracias por estar. Y lo mejor para vos, tus invitados, Coco y tu familia. Chau, chau. Coco. Coco. Muchas gracias, María. Una fiel, fiel oyente todavía cuando estaba en la otra radio. Sí. Bueno, ¿podemos hablar un ratito? Bueno, hablemos, charlemos. Algo que quieran decir. Dos cosas, dos cosas. Dale, dale. Uno, un gran abrazo a Lucía Jaquimian. Sí. Lucía es una mujer que nos conocemos a través de las redes. El otro día tuvo la dulzura, la delicadeza de mandarnos un mail hermoso de esos que te llenan el alma y que te dicen, estás yendo por buen camino. Qué bueno. Sobre todo cuando uno no está preocupado por lo económico, que sí te preocupa, porque tenés que salir adelante, pero ese no es tu objetivo. Cuando uno tiene un objetivo social y un foco social muy grande, que te lleguen estos mensajes, es hermoso. Así que gracias, Lucía. Igual va a tener sus menciones. No hablamos de la exposición de Leonardo. Leonardo, en el libro. Bueno, hasta que termine, habla. No, no sé. Avísame cuando falte un poquito. Le hablé de Leonardo, me interesa. Bueno, bellísimo, ¿no? Son los 500 años de Leonardo da Vinci. Nunca se hizo una exposición tan grande. Óleo, dibujos, las libretas, están todos los originales de ahí, enfrente. Sí, las libretas son tomadas de la reina de Inglaterra. Los estudios del helicóptero. Hay una colección magnífica que presta la reina de Inglaterra, la reina Isabel. Mirá que se lo quedó ella. Algunas de las obras, sí, algunas de las obras más maravillosas. Mientras lo tenga y lo conserve, está todo bien. Exactamente, a eso íbamos. Ahí también, una de las hojas más hermosas que hay son de la Fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, vamos a eso, ¿no? No peleemos tanto y que lo conserven y que lo compartan. Eso es fundamental. Es fundamental el prestar la obra porque el haberla podido ver ahí fue maravilloso. Estaban los dibujos de los helicópteros. Cuando lo venden. Son las grandes subastas, sí. Cuando aparece alguna pieza que, obviamente, con algo de 500 años es muy raro que aparezca. Claro. Son unos precios siderales. No estaba el Salvato Mundi, que justamente estuvo en Christie's y batió todos los récords. Hay todo un estudio atrás y si no es lo que es maravilloso de Leonardo son... Sus dibujos, sus pequeñas tintas, sus plumas. No, no, no. Un dibujo de Leonardo no es un visionario. Un visionario. Estamos tan de acuerdo. Su curiosidad por todo, por el agua, por el movimiento del agua, por el viento, por el querer volar, por el diseñar. Exploró para todo lo que sirve el dibujo, para todo lo que no puede usar el dibujo en la vida, lo usó. Lo usó. Para diseñar arquitectura, diseñar ropa. Para pensar, ¿no? Y para esto de la invención, la idea de invención. Exacto. Tiene un concepto, Leonardo, que siempre en las clases siempre aparece, que es que la pintura es cosa mental, ¿no? Esa frase de él. Y por otro lado también, que él, por ejemplo, él decía ahí el diseño, ¿no? El diseño, en realidad el diseño es cosa mental. El diseño con mayúscula e el diseño con minúscula. Con minúscula es el dibujo físico. Claro. Y el diseño con mayúscula es como la creación. Claro, como cuando Argin habla de la forma y la forma, ¿no? O sea, es la idea mental. Tenemos un mensajito de otra oyente, Silvia Herrante. Restaurar y los cursos... Ah, sobre restaurar los cursos, curadurías, aplausos. Gracias, Corbelini, siempre muy acertada en opiniones. Muchas gracias. Muy acertada. Bueno, pero eso, la escritura, el espejo que hace Leonardo, poder estar frente a esas cosas, obviamente la Virgen de las Rocas, la Ferronier. La Virgen de las Rocas es maravilloso. Yo fui a verla en el Louvre y la verdad que hay una diferencia tan grande con el resto. Es otra cosa. Sí, sí, sí. El espíritu, el... Era un privilegiado. La sensibilidad, sí. La espiritualidad que hay ahí, es increíble, ¿no? Las Madonas de Leonardo, realmente, en dos trazos, lo que consigue son... Y que es difícil, ¿eh? Porque es muy abismal con otros. Muy abismal. Lo otro quedaba ahí. Lo de él era otra dimensión. Y la importancia del papel. Por favor, conserven papel. Por favor, archívenlo de manera correcta. Claro. No digan, ah, porque es papel, esto no sirve. Lo decimos para los alumnos, los artistas y los que encontramos algo casualmente. Guarden, conserven el papel. En Oriente se da una importancia. Ya lo saben, magnífica el papel. Estaría bueno que se lo dijese a los chicos de secundaria porque no usan papel. Bueno, y ese es otro tema, ¿no? Que nosotros en las charlas vamos a dar mucho hincapié de todo lo que nos está pasando a nivel creativo. Que están perdiendo los que no trabajan con papel. Nos pasan los cursos que vienen y dicen, no, es que yo trabajo digitalmente, pero necesito agarrar el papel. El papel es un testimonio. Es un testimonio físico de algo que tú haces. Se termina. En Villalba y Papeles, en Villalba y Papeles. Desde Radio Conexión Abierta emitimos el programa 1055. Tela, CD y equipo con Tere Mármol, nuestra operadora estrella. Gracias a todos nuestros queridos amigos por escucharnos. Nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde. Excelente semana y no me olviden. Auspiciaron este programa. Pinturería Artística Villalba. Materiales para dibujo técnico y publicitario, artesanías y hobbies. Sarmiento 1185, teléfono 4382-4305-8189. Facebook, Instagram. Artística Villalba, arroba wallcinectis.com.ar Surbarán. Desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658. Y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram.